Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este es su programa, Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desciende, Espíritu Santo, llega a nuestra mente, a nuestro corazón. Permítenos profundizar en la sabiduría de nuestra Madre, la Iglesia. En ese mar de conocimiento que se ha ido recopilando por dos mil años. Permítenos, Señor, nosotros, perdóname la expresión, pero cómodamente llegar después de tanta sangre derramada. Tantas mentes dedicadas toda su vida a estudiar. Tantas luchas y guerras. Y nosotros llegamos muy tranquilamente, sin persecuciones, sin intimidaciones. Y todo recopilado en un libro, que es el Catecismo Católico. Fruto de dos mil años de historia de la Iglesia. Y como llegamos cómodamente, el peligro más grande es no valorizarlo. Por eso te pedimos, Señor, que nos des el don, la gracia, de darle la importancia y la valorización que tiene la doctrina de nuestra Madre, la Iglesia. Que es la interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, la interpretación oficial, no como los protestantes, que hoy creen una cosa y mañana otra. Y que cada secta de esquina piensa y cree lo que quiere porque el pastor es lo que les enseña, ¿no? Nosotros tenemos una sola doctrina universal. Lo que se cree aquí, se cree en China, incluso en Alemania. Que haigas rebeldes queriendo enseñar otras cosas es distinto. Pero la doctrina escrita, sólida y oficial, incluso en Alemania, es la misma que la de nosotros. Por eso lo importante de tener una sola doctrina. Porque así sabremos cuáles son los pastores y guías rebeldes, herejes, para no escucharles. Porque sabemos lo que la Iglesia enseña. Te damos gracias, Señor, por aquellos sacerdotes santos y sumisos a la doctrina. Que entregan su vida por el Evangelio día a día y que nadie los ve. Gracias, Señor Jesucristo, por todos aquellos laicos que han empezado a tomar un rol que no les corresponde, que no me corresponde. Pero a falta de sacerdotes entregados a la doctrina, nos toca tomar nosotros un rol que no nos pertenece, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos mandes sacerdotes santos. Que nos mandes muchos sacerdotes santos. Para nosotros los laicos, dejarnos guiar por ellos. Pero la ventaja que tenemos el día de hoy, Señor, es que la doctrina ya está escrita. Así que nosotros los laicos no hacemos otra cosa más que repetir lo que nuestra madre la Iglesia ya dijo. Por eso te damos gracias y te pido que me des el celo, la sinceridad y la honestidad para mantenerme 100% firme a la doctrina. Gracias, Señor Jesucristo, por todos aquellos que estén escuchando. Para que también tengan un oído atento, un discernimiento. Que si digo algo que no está conforme a la doctrina, lo sepan filtrar inmediatamente y lo tiren a la basura. Y por qué no me corrijan cuando estoy equivocado, Señor. Gracias por todo lo que nos das y cúbrenos en esta víspera de la Navidad. Cúbrenos, Madre Santísima, en tu víspera. Ya que mañana celebramos la advocación de nuestra Madre de Guadalupe. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, perdónenme que me haya alargado tanto en la oración, pero a veces necesitamos también fortalecer el alma. La oración, hoy escuchaba lo que decía el Padre Carlos Yepes. La manera que ores es la manera que crees. Si oramos poco, creemos poco. Pues bien, hoy voy a tocar un tema súper importante, súper, súper importante. Me trataré de ir lo más despacio que pueda, fuera de que no haya mucho que añadir. Pero ahora, ¿cuánta gente defiende el aborto porque su conciencia no le reclama? ¿Cuánta gente está a favor de las parejas gays? Porque su conciencia no les reclama, porque ellos están en paz con la decisión que tomaron. Entonces, el problema no es tener conciencia. El problema es tener una conciencia mal formada. ¿Qué es lo que vamos a tocar hoy? El numeral 1783 en adelante. La formación de la conciencia. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón. Miren a una palabra clave. ¿Qué te dice el mundo el día de hoy? No debemos juzgar. No juzgues. Bla, bla, bla. Y empiezan y te restriegan en la cara. Hipócrita, quítate la viga que traes en el ojo antes que veas la basurina. Hipócrita que trae tu hermano. Con la vara que juzgues serás juzgado. Y por eso el católico de hoy cae a la boca y se hace cómplice del pecado. Miren lo que dice. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón. El católico tiene que hacer juicios. El católico tiene que juzgar. Pero como no tiene una conciencia formada. Como no sabe lo que es juzgar. Se deja cortar con ese cuchillito de palo que el mundo usa. Que para mí es una de las mejores invenciones que Satanás inventó para callar al católico. Con la palabra no debemos juzgar. Callan a muchos cobardes. Y otros no son cobardes. Solamente no saben. Y callan. Y se hacen cómplices del pecado. Todos tenemos que juzgar. Lo que está bien. Lo que está mal. El que está bien. El que está mal. El que está enseñando algo bueno. Y el que está enseñando algo malo. Ahora. No podemos juzgar el corazón. Eso es otro rollo. Ese sí le pertenece a Dios. Que la persona lo está haciendo simple y sencillamente porque es malo. Yo no sé. Yo no sé. Puede que nomás esté equivocado. Puede que nomás tenga su juicio mal formado. O que tenga su conciencia mal formada. Entonces. Yo no puedo decir. La persona aborta porque quiere asesinar a su hijo. Probablemente esa persona no se da cuenta que es un asesino. No se da cuenta que eso es un asesinato. Probablemente la persona está tan encerrada en sus problemas. En su tristeza. En su situación. Que no logra ver el daño irreparable que va a hacer a un hijo de esa persona. No podemos juzgar el corazón. No podemos decir lo mató por esto. Pero sí podemos decir lo mató. Y como lo mató es una asesina. Punto. ¿Por qué se hizo asesina? Eso solo le pertenece a Dios. Pero un asesinato es un asesinato. Lo mismo un violador. Un pecador. Un homosexual. Pero miren. También lo mismo un adultero. También lo mismo un fornicador. Es tanto pecado meterte con un hombre si eres hombre. Como es pecado meterte con una mujer si no estás casado. A veces demonizamos demasiado los homosexuales. Pero le quitamos peso a otros pecados. No. Es lo mismo. El pecado mortal es pecado mortal. Y los dos condenan el alma. Conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres sometidos a influencias negativas. Y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. ¿Cuántas veces escuchamos a católicos que dicen yo creo en la iglesia pero no creo en los sacerdotes? Yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Jesús sí. Iglesia no. O sea ellos están tentados por el pecado a preferir lo que ellos creen más que lo que las enseñanzas autorizadas nos dicen que es lo que tenemos que creer. Ese es el problema del mundo de hoy. El problema del mundo de hoy es de que tienen una conciencia mal formada. Yo no puedo decir de su corazón porque eso a mí no me toca decirlo. Pero su conciencia sí la puedo juzgar. Los actos sí los puedo juzgar como ustedes pueden juzgar mi conciencia y mis actos. Más no mi corazón. Entonces la sociedad del día de hoy tiene una mala conciencia, tiene una mala moral, tiene un mal juicio y por lo tanto se dejan llevar por lo que ellos creen. Al católico ordinario de hoy muéstrale lo que enseña la doctrina y normalmente, no todos, pero normalmente les vale un bledo. Ellos creen lo que ellos creen porque ellos lo creen. Punto. Es más, hay católicos tan soberbios que no se han dado cuenta, pero tan soberbios que incluso desacreditan a la Biblia para mantener sus pensamientos y sus razonamientos. Así los hay. Yo he dialogado con ellos. Me consta que los hay. Número 1784. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años despierta al niño, al conocimiento y a la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Este trabajo es de toda la vida. Por eso quizás hoy puede que yo diga algo sátiro o algo mal de la doctrina o incluso puede que meta la pata un día y llegue a hablar mal del Papa o de un obispo del Padre. Y Dios me libre, pero que lo llegue a hacer y el día de mañana pueda condenar ese acto, porque la formación de la conciencia es de toda la vida. Ya me ha pasado. Entonces necesitamos siempre estar abiertos a lo que nuestra madre, la iglesia nos tiene que decir, que es la enseñanza autorizada, más que preferir mi propio juicio. Pobre del católico que prefiere su propio juicio. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Por eso, mis hermanos, hay tanta gente con un corazón enfermo, con una conciencia vacía, tan vacía que no pueden dormir, tan vacía que tienen ansiedades, depresiones, bipolaridades, insomnios. No sé si dije ansiedades, pero ansiedades. ¿Por qué? Porque su conciencia está hueca y eso no engendra paz en el corazón. Solo una conciencia educada garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Y podemos ver las consecuencias del mundo allá afuera. El mundo se está reventando. Niños de ocho años, siete años se están suicidando. Matrimonios se están divorciando izquierda y derecha. Gente juega con lo sagrado. Saben que tienen que estar casados por la iglesia y no lo hacen y ni se dejan y ni se casan. Gente que casados, cada quien va por su lado y al rato se separan porque el divorcio no existe para un casado. Se separan y luego están en adulterio viviendo con alguien más. Mis hermanos, estamos llamados a formar la conciencia y no la vamos a formar si no nos ponemos a estudiar, a leer, a aprender, a ver qué es lo que la iglesia enseña y por qué lo enseña la iglesia. Algo que me he dado cuenta es de que si algo tenemos que hacer los laicos en el día de hoy, en el mundo de hoy, es formarnos, aprendernos por qué es, qué enseña la iglesia y por qué lo enseña la iglesia. Número 1785. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia tendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la iglesia. Miren, aquí está la clave de cómo formar la conciencia. Con este párrafo, si lo entendemos nomás, podemos formar nuestra conciencia. Dice en la formación de la conciencia. Lo primero es la palabra de Dios, que es la luz de nuestro caminar. Recuerden el pasaje. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. El primer paso para comenzar a formar nuestra conciencia es leer la palabra de Dios. Uf, ya fallamos 80 por ciento de los católicos que no leen las sagradas escrituras. Y otros ni siquiera le dan autoridad. El segundo paso para formar la conciencia es que asimilemos en la fe y la oración la palabra de Dios. O sea que primero leemos la palabra de Dios, después oramos y creemos. Tenemos fe en que esa palabra de Dios es la verdad. Aquí hay ya tres pasos. El primero es las sagradas escrituras. Segundo es tener fe en las sagradas escrituras. Y tercero es orar. Y la pongamos en práctica. Cuarto, empezar a practicar lo que se nos ha estado formando. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo en la cruz del Señor. Quinto, la meditación. Meditar y adentrar en nosotros. Para poder examinar nuestra conciencia entendiendo la cruz del Señor, tenemos que hacer meditación, guardar silencio. Después nos da otro paso. Después de esto, no nos desanimemos. No nos desesperemos. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar, el que nos va a iluminar, el que nos va a asistir, el que nos va a fortalecer. No van a ser nuestras propias fuerzas. Pero eso no basta. Dios no se consuela con eso. Miren lo generoso que es Dios. Después Dios nos dice, ayudados por el testimonio, podemos ver a otras personas que sí están viviendo eso, o al menos están en la lucha, que están viviendo esto, y podemos ver el testimonio de ellos. San Francisco de Asís, San Antonio de Pado. ¿Cuánta vida de santos conozco? ¿Cuánta vida de santos conozco? Y más allá aún, y digo más allá porque los podemos ver con los ojos, ¿cuántos santos dentro de la iglesia hoy en vida que van en camino a la santidad podemos ver y ser ejemplos de vida? Yo tengo varios y no me da pena decirlos. Yo sé que hay hermanos que van en camino de santidad. Al menos yo me consta porque lo que conozco de ellos, yo sé que van en camino de santidad. Puedo decir Pablo Collazo, Gabriel Rinaldo, Juan David Henao. Yo sé que estas personas van caminando en camino de santidad y son mis ejemplos de vida. Puedo decir que el padre José Domingo, el padre Ronald, el padre Ryan, son personas que van en camino de santidad, en las cuales yo sé que puedo confiar en su consejo. Y aún así hay que comprobarlo con la doctrina, pero puedo hacerlo confiadamente. Pero después de eso, tampoco se queda ahí el Señor. Miren su generosidad. Después podemos pedir los consejos de otros, de aquellos que van más adelantados que nosotros, los consejos de otros. Y por último, lo que les decía, verifiquemos todo lo que todos nos enseñan guiados por la enseñanza autorizada de la iglesia. No del pastor que hace videos en YouTube y me gusta como predica. No, no del protestante que viene y me habla con la Biblia porque habla bonito. No, tiene que ser la enseñanza autorizada de la iglesia. Si no es la enseñanza autorizada de la iglesia, entonces te estás malformando la conciencia. Miren nomás qué profundo está esto. Por esto vamos a parar. Miren, hasta me pasé. Mañana vamos a continuar con decidir en conciencia. Cómo tomar nuestras decisiones en conciencia. Por favor, hermano, te lo ruego, te lo imploro, te lo pido. Primero que nada, si te gustó este video, ponle un like. Mira, yo nunca pido eso, pero este tema lo necesitamos de emergencia. De hecho, si ves todos mis videos, yo te podría decir que puedes contar con una mano las veces que te he pedido que le pongas un like. Segundo, envíalo a aquellos que incluso se atreven a desacreditar la palabra de Dios para mantener sus pensamientos. Si lo quieren escuchar, bendito sea Dios y si no, que Dios los bendiga también. Pero tú haz tu trabajo. Tercero, inscríbete. Esto que te estoy enseñando, hermanos, no hay muchos canales allá afuera, me atrevo a decirlo. Y no lo digo con arrogancia, no lo digo con vanagloria, pero es una realidad. Muchos nos hablan de diferentes temas y hay canales muy buenos, no me malinterpreten. Pero que nos dediquemos 100% a leer la doctrina oficial de la iglesia. No hay muchos. Ya leímos la Biblia. Ahora estamos en el catecismo. Miren, ya vamos a la mitad. Terminando el catecismo, vamos a hacer encíclicas. Espero también hacer un día el código de derecho canónico y después algo litúrgico de la doctrina. Pero poco a poco. Primero Dios, mis hermanos, yo quiero darles una formación 100% católica. Y en los ratos que le metan mis ideas, mis pensamientos, disiérnanlo. Vean lo que esté conforme a lo que la iglesia enseña. Todos nosotros nos equivocamos. Yo no soy un clero, yo no tengo autoridad. Pero trato de hacer mi granito de arena. Por favor, mis hermanos, este tema es bien importante. Si lo tienes que escuchar dos, tres, cuatro veces, hazlo. Formar la conciencia es algo que necesitamos desesperadamente, urgentemente en estos tiempos. En estos tiempos tan difíciles. Donde los gobiernos pierden tiempo en buscar cosas que tienen que ver con identidad de género. Cuando vemos que los jóvenes están pudriendo las drogas en la depresión. Es más importante ver la identidad de género que salvar nuestros jóvenes. Vete a San Francisco y verás cuánto homeless tirado en la calle. Pero es más importante la identidad de género. Mis hermanos, por favor, comparte el video. Dale un like. Ojalá pongas un comentario. Ojalá. Así sea para, en inglés decimos, para hacerme challenge. Así sea para retarme algo que haya dicho más. No importa. Pon tu comentario. Participa. Para que más gente vea estos videos. Este tema en particular es bien importante. Todos lo han sido. Pero este tema es muy actualizado porque lo necesitamos. Un fuerte abrazo. La paz del Señor. Y primero Dios continuaremos mañana.